Por aquí estamos en un dominguito de plaza aquí en Tantoyuca, Veracruz, las Perlas de las Huastecas. Y el día de hoy tío vamos por unos taquitos y aquí aprovechando vamos a llevar un cafecito. Aquí aprovechando, ahora sí que con este fríecito hacían todo un cafecito, pues aquí estamos, aquí vamos a comprar unos cafés. ¿Qué es lo que tiene? Buenos días. Buenos días. Traigo café, avena, maicena, arroz con leche. ¿Y por aquí todos los días pone? Me pongo sábados y domingos de 5 de la mañana, de 5 a 10 de la mañana. ¿5 de la mañana? 5 a 10. Y sí amigos, miren, pues aquí el puestecito se ubica frente a la bodega de maíz, que es mejor conocida aquí en Tantoyuca, Veracruz, que las bodegas de maíz. Y es por aquí cerquita donde venden también los animalitos. También los puerquitos, los tenemos acá al lado y acá también donde vienen, en esta parte. Es un lugar muy conocido donde vienen todas las personas ahora sí a vender el chile seco. Así es, y miren, me imagino que la leche también calientita. Sí, claro que sí, también calientita para que no se unfríe el café. Sí, miren amigos. Y pues el día de hoy, en este bonito dominguito, pues nosotros vamos a llevar unos cafecitos calientitos, porque nos vamos a acompañar en unos taquitos de barbacoa de bistec. De bistec, puro res. Entonces, le encargo dos cafecitos para llevar. Claro que sí. Así es amigos, y también aquí aprovechando, pues quiero mandar unos saluditos a nuestros amigos paisanos allá en los Estados Unidos, Monterrey, Tampico. Y por ahí veo también otros saluditos. Saluditos para Reynosa, que hay muchos que comentan de Reynosa, de diferentes lugares. Y miren, por aquí el cafecito y todo muy caliente. Y así es amigos suscriptores, pues ahorita en unos momentos los vamos a anduar con unos taquitos. Así es, nosotros vamos a comprar unos taquitos en un lugar también muy conocido al lado donde venden los puerquitos. Así es, y también aquí aprovechando, dándole las gracias a todos los nuevos suscriptores. Que nos siguen y también a los nuevos que ven nuestros bonitos contenidos. Que ya estamos próximos a los 5 mil suscriptores. Y esto es gracias a cada uno de ustedes. Pues bienvenidos a nuestro canal de Conociendo la Huasteca. Y pues, pues, les seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal. Para seguir con más apoyos y visitar a diferentes comunidades. Y por aquí hay algunos saluditos que quiera mandar a nuestra gente que son de aquí, pero se van a trabajar ahora sí que a Monterrey, Estados Unidos y en fiestas bajan por aquí, en nuestro pueblo. Sí, sí, creo que sí, saludos a toda mi clientela aquí, aquí estamos, esperándolos, el sábado y domingo de 5 de la mañana. Así es, amigos. Y eso sí, entre más temprano lleguen, pues, ahora sí que encuentran fresco, fresquicito, calientito. Claro que sí, claro que sí. Así es. Y bueno, amigos, no se despeguen de este bonito contenido, porque nosotros nos vamos a los taquitos. Y sí, amigos, miren, por aquí estamos llegando. Ahora sí que a donde ven un taco, sí, aquí estamos en la parte del mercado, en el estacionamiento, tío. Y pues, aquí estamos a unos pasos, ¿verdad?, de llegar a la taquería. Sí, estamos a unos pasos de llegar a la taquería. O sea, a un lado de donde vienen a vender también los puerquitos. Sí, los animalitos. Y miren, por aquí el cafecito que acabamos de comprar, ya lo llevamos. Así que, amigos, no se despeguen de este bonito contenido que aquí seguimos realizando en la Huasteca Veracruzana, aquí en Tantoyuca, Veracruz. Y saluditos a nuestros amigos paisanos. Pues, saluditos a todos los que nos siguen. Y miren, amigos, por aquí estamos llegando a esta taquería. Y si nos vamos aquí, Dios mío, llegamos a donde venden maíz, ¿verdad? Por aquí, no sé si puedes enfocar este callejóncito. Sí, es un lugar donde se vende maíz y también donde vienen a vender ahora sí los pollos de patio. Así es, amigos. Pero miren, hoy venemos a los ricos tacos. La verdad es la primera vez que venemos por aquí, pero nos los han recomendado. Buenos días. Buenos días. Díganme, hermano. ¿Sí, taquitos? Sí, cómodo. ¿Qué se le ofrece? Tengo de bistec, de enchilada, de pecado, corazón, hijo. Ah, de corazón. Sí. Y sí, amigos, miren, es lo bonito de aquí de las taquerías que ahora sí el vendedor pues atrae al cliente, ¿no? Sí, atrae al cliente ahora sí con los ricos tacos. Así es. ¿Qué va a querer? Tengo de bistec, barbacoa, carne enchilada, tripa, hígado, corazón y bobi. Tengo de pancita, tengo de costillas, tengo de borredos, de res. Y miren por aquí, amigos. Ahora sí que todo que hay. Díganme. Ahí tienen la tinita. Ahí tienen la tinita. Bueno, pues ahora sí que nosotros no sabemos qué barbacoa es. Ahorita le vamos a preguntar qué barbacoa es. Pero miren, todo califito. Y por aquí de este lado tenemos el caldito. ¿El caldito o el consomé? El consomé. Y se ve pues ahora sí que para chuparse los dedos. El consomé o la birria. La birria, ¿eh? Sí. Y miren, por aquí también tenemos ahora sí que tacos de bistec. La enchilada. Y los nopalitos que no pueden faltar. Por ahí se ven los nopalitos. Y sí, miren, amigos. Por aquí pues tenemos la rica barbacoa. Pero la verdad no sabemos de qué es. De qué animalito, ¿eh? Es de bistec. Digo, de borreguito y de res. De borreguito y de res. Y miren, amigos. Por ahí te vamos a encargar unos 5 y 5. 5 y 5 de costilla, panza, carnita. De pancita, por favor. Ya está, ya dijo. Díganme, patrón. Coca de chupar. Yo voy a desechar la cita. ¿Cuántos? Tres. Tres. Sí, amigos, miren. Por aquí, como les comento, es la primera vez que vamos a probar estos ricos taquitos. Pero muy recomendados. Acompañar estos ricos refrescos. Así es, y de la coquita también. La coquita o el agüita también. Y por aquí, ¿cómo se llama la taquería? La taquería chote. El chote. Y ofrece los taquitos diariamente o pines de semana. Todos los días. Todos los días. Los 365 días al año para servirles. Así es. Serían 60. Bueno, aquí igual se la voy a llevar. Ah, bueno. Y también aquí, mi amigos, miren. La cebolla y el cilantro. El cilantro. Es lo que no puede faltar en los tacos. Cilantro. Con los palitos. Cebolla. Claro que sí, van a decir nuestros amigos suscriptores. Oye, Mario, ¿cómo nos antojas esos saquitos de allá de la Huasteca, Veracruzana? La verdad, todo muy sabroso por aquí. Y ahora sí que a través de este bonito contenido, pues le damos a conocer lo bonito de aquí de la Huasteca. Sí, es lo bonito de aquí de Tantoyuca. Tenemos los tacos. Te encargo 5 y 5. 5 y 5. De pancita, costilla, carnita. De pancita. Ah, ya está, ya dijo. Tiene de cachete. Tiene de cachete, trompa. Y a mí, a mí, déme 5 de... ¿Cómo le pide? Carlita. De carlita. Ya está, ya dijo. Pásale, le doy, le doy. Ahorita le doy. Disculpe, don. Y usted hace la barbacoa. Así es. Sí. Diariamente. Todo fresco. Todo, todo, todo. Todo fresco. Nada de estar recalentado por otro día. Nada de estar recalentado. Y aquí los tacos, ¿con qué los acompañamos? Ajá, con su rico caldito. ¿Eso es el caldito? Este es el pancita. Mira nomás. Mira nomás. Va a querer. O ya le gustó, ya le está gustando. Bien caliente. Bien caliente. Sirviendo. Y aparte, te des brazos. ¿Ahora? ¿Es el pan patrón? Debe lo que... Mira nomás. Mira nomás. Ahora, ¿qué es el cuateco, tío? ¿Cómo se dice? Mero hueja. Mero hueja. Mero agua. ¿Algua? Mira nomás. Aquí el caldito. Y para antojarlos. Ahora sí que amigos suscriptores, miren, para chuparse los dedos. Y por ahí si les gusta este bonito contenido o si gustan uno de estos taquitos, pues aquí los encuentran aquí en Tontoñoca, Veracruz. Estamos aquí por donde venden ahora sí que los animalitos donde venden maíz. En el área de Tianguis. Así es, en el área de Tianguis. Así es. Y más conocido aquí a un lado donde venden los pollos de patio. O los taquitos a un lado también. Estamos aquí en Taquería El Chote. Don, disculpe, ¿y por aquí por qué se llama Taquería El Chote? Ah, porque anteriormente estaba en un árbol de Chote. El famosísimo Chote. Y para no perder el nombre, el Chote, y por eso le puse Pequería Chote. Sí. Y la verdad nos han recomendado mucho sus taquitos. Sí. Ahorita vamos a probar a ver qué tal y... Mmm, les va a gustar. Sí, ¿verdad? ¿Más si son de cachete? Sí. Tengo de ojo, la lengua. La lengua también. Y la pancita. La pancita. Buenos días. Buenos días, pásenle, ¿qué se les ofrece? Miren, amigos, por aquí. Sí, la llanita. Ahí hay agua hasta para bañarse. Tito y lleno. Puro de borrego. Así es, amigos. Y si les está gustando este bonito contenido, pues no olviden dejar su manita arriba. Y también aquí aprovechando, saludar a todos nuestros amigos. Miren nomás. Suscriptores. Y también darle la bienvenida a los nuevos que están viendo nuestros bonitos contenidos. Bienvenidos a nuestro canal y ahora sí que les sigo invitando a que se suscriban. Así es. Algo más que se lo abrezca. Miren nomás la pancita. Es la pancita. Es la pancita del borrego. Y de dónde trae ahora sí que está rica de barbacoado. Es de esta zona. ¿De esta zona? Es de aquí de Tartoyuca. Tartoyuca, Veracruz. Y miren, amigos, aquí también hay taquitos de bistec. Y lo que no puede faltar, pues, los nopalitos, ¿verdad? Que son de aquí de la región. Miren, amigos. A ver, sí que no, palitos asados. Y un poquito de sal bien sabroso. Así es. Mero agua. Mero agua. Bueno, por aquí nosotros vamos a probar estos taquitos y a ver qué tal nos va. Y sí, amigos, miren, por aquí estamos en taquería El Chote. Y la verdad, no es la primera vez que estamos comiendo estos ricos taquitos. Y este caldito, miren, por aquí, bien calientito. Acompañado de cebollita. Y ahora sí que salsita también. Y pues miren, ahora sí que antojando a todos nuestros amigos suscriptores. Y no olviden por ahí y suscribirse a nuestro bonito canal. Puro caldito, caldito bueno. Ahora sí que la borrega. Miren, amigos, por aquí los taquitos. Dos, un, nueve, ya serían veinte. Miren los taquitos. Ahora sí que antes de comer esos taquitos, me lavé las manos. Y por aquí la salsita, miren. Ahora sí que salsita roja. Ahí la verde y la roja. Ahí está. El pico de gallo. Miren. Ahora sí que por aquí, tío, antojando a nuestros amigos suscriptores. Miren, aquí lo tenemos. Está el pico de gallo, miren nomás. Por ahí, aquí le vamos a mostrar ahora sí el pico de gallo. Se ve muy sabroso. Bueno. Ahí tenemos. Taquitos y su caldito. Caldito. Ahora sí que el caldito va, va gratis, ¿verdad? Ah, sí. Así es, amigos. Y no olviden de quitar esta bonita taquería que estamos aquí ubicados en Santoyuca, Veracruz. Y miren, y también hay para llevar. Hay para llevar y para comer aquí. Ya saben, bienvenidos para los que vienen de afuera, los de Monterrey. Miren, la gente de Monterrey, de Veñosa, Victoria, México. Aquí pasan clientes que vienen de pasto y les cuesta el reparto. Así es, amigos suscriptores. Y pues la verdad yo se los recomiendo. Muy sabrosos y también aquí todos son bienvenidos en tierras veracruzanas, aquí en Tantoyuca, Veracruz. Echame más tortillas aquí, por favor. Aquí en la taquería del chote. Así es. Y miren, aquí no se les antoja en esta mañanita, en esta tardecita, en la que ven nuestros bonitos contenidos. Pues esos taquitos de borrego, de borrega. Así es, de borrega, de res también. Bueno, pues aquí seguimos nosotros aquí en la taquería del chote. Yo voy a probar ahora sí los taquitos. Ya con sus taquitos, miren. Ah, y limoncito también. Bueno, este, si me encargo unos nopalitos aquí. Así es, amigos, miren, aquí aprovechando ahora sí que estos ricos taquitos, pues los vamos a acompañar con unos nopalitos también. Así es, y de aquí ya. Con todos los tacos, ¿de viste? Son los nopalitos, miren, bien asaditos, que ricos están. Ahora sí que uno le puede agregar un poco de sal y queda bien sabroso. Bien sabroso, ¿eh? Bien sabroso. Voy a probar los taquitos. Ahora sí que para chuparse los dedos. Así es, amigos, sí. Estamos aquí en taquería del chote. Muchas gracias. Así es. Ahora sí que esto está ahora sí para chupar hasta los dedos. Muy sabrosos. Recomendamos aquí ahora sí que vengan a consumir estos ricos taquitos. En taquería y el chote. Así es, amigos. Y miren, nosotros por aquí nos estamos despidiendo. La verdad nos vamos muy contentos, muy agradecidos porque el señor es muy contento también, ¿eh? Muy contento y gracias a él. Nosotros estamos ahora sí comiendo unos tacos. Y amigos, aprovechando por aquí, mandarles unos saluditos a cada uno de ustedes. Con todo para llevar. Allá en Estados Unidos, Monterrey, Tampico, Reynosa. Ahora sí que en el sur de Veracruz, México, Reynosa, tío. Así es, Reynosa y ahora sí que también Veracruz, que también nos siguen y que siguen llegando más personas. Y bienvenidos a nuestro canal de Conocimiento de la Botana. Y también aquí, ahora sí que de parte del canal, les mandamos un fuerte abrazo, saluditos y muchas bendiciones a donde quiera que se encuentren. Y amigos, así nos estamos despidiendo. Saluditos a todos y nos vemos en el próximo contenido. Que me vaya muy bien. Muchas gracias, don. Hasta luego. Bienvenido.